Una imagen vale más que mil palabras y un gol vale una temporada para olvidar es verdad pero lo que no olvidaremos es esta jugada la internada de gato y la cabeza salvadora de Carlos Martínez las piedras en el camino se han ido los nubarrones también el éxtasis y el delirio son normales teniendo en cuenta cómo empezó el partido y cómo acabó no hay más bueno sí un libro nuevo con olor a nuevo que será el inicio esperemos de algo mucho mejor